Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me pasita el lento el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía del color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Quiero estar en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda noche loca Bailando amor Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Yo sé que te gusta